Por su temperamento y sus condiciones físicas, esta raza se adapta muy bien a todo tipo de vida, pero necesita que se le dedique el tiempo suficiente, y se le dé la oportunidad de desarrollar sus condiciones al máximo. Este perro está lleno de virtudes, siempre que éstas se sepan explotar. Aún así, también será feliz simplemente haciéndole compañía a su amo. Gracias a su carácter, muchos adeptos a esta raza dicen que, es un gran perro metido en un traje pequeño. Por naturaleza, los perros de esta raza son unos auténticos payasos, les encanta ser el centro de atención, y poseen una personalidad juguetona y divertida, pero si la ocasión lo requiere pueden ser obstinados y protectores. De hecho, el afán fundamental de esta raza es hacer cosas y hacerlas bien, según los deseos de su propietario. Sociables y alegres, se relacionan muy bien con otros perros e incluso con otras especies de animales. Les encanta descubrir cosas nuevas, por lo que todo lo desconocido supondrá un reto para ellos, así como la oportunidad de iniciar una nueva aventura. Por su mirada expresiva, tierna y divertida, se ha convertido en una de las razas preferidas de los aficionados a los perros, entre los cuales se cuenta la reina Isabel II de Inglaterra. Esta raza, se adapta muy bien a vivir en cualquier medio, ya sea rural o urbano, pero como se trata de un perro enérgico, que adora los retos y descubrir lugares desconocidos, si vive en la ciudad, hay que proporcionarle el ejercicio adecuado. No conviene, dejarlo nunca solo durante mucho tiempo, ya que está muy unido al hombre, y necesita de la compañía de su familia de manera constante para sentirse realizado. Si se lo incluye de manera rutinaria en la vida familiar, se convierte en uno de los mejores perros de compañía del mundo. En cuanto a su relación con los niños, ésta será perfecta siempre que los pequeños sean responsables, y conscientes, de las necesidades y cuidados del perro. Al ser un perro inteligente, sensible y cariñoso, resulta fácil de educar siempre que se lo trate con delicadeza, y no se utilicen métodos de adiestramiento demasiado agresivos. Hay que trabajar de manera constante y con criterio, y es fundamental que el entrenamiento se base en sistemas de refuerzo positivo, y que el amo recompense cada uno de sus progresos para que el animal sea consciente de su utilidad y se enorgullezca de ello. Al tratarse de un perro versátil, vivo y rápido, cualquier actividad que se emprenda con él será un éxito, por ello esta raza se considera un excelente animal de compañía. Por su constitución, no es el perro ideal para los deportes caninos, pero a pesar de ello, se le puede ver compitiendo con destreza en las variedades mini de agility, flibal o sprint. Es todo un referente en obediencia deportiva, y baile con perros. Desde Curiosfera Animales, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.